Me gusta el café, el café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición veintitrés mil sesenta y cuatro. Carlos Manuel Merino rinde ante el Congreso de Tabasco el tercer informe de gobierno. Al concluir el sexenio, Tabasco habrá ejercido doscientos mil millones de pesos en obra pública, señala el gobernador. Dice además que Tabasco tiene nueva tendencia de crecimiento económico y generación de empleo. No es sano hipotecar el futuro de Tabasco en obras federales, responde el PRI al tercer informe. Defenda al Partido Verde, respaldo al gobierno del estado para seguir con la transformación de Tabasco. Acusa a MS que funcionarios estatales desempeñan funciones de otra índole. Reitera el PRD al gobernador en tercer informe que continuarán con la resistencia civil. Además reprocha a gobernador Merino compra de helicóptero que no fue entregado en el gobierno de Núñez. Por cierto, enviará el gobernador al Congreso una iniciativa para homologar en Tabasco la ley Olimpia. Tabasco, el estado con más desarrollo e inversión destaca a Rocío Nale. Empresa del ramo de la salud invertirá ochenta millones de pesos en enero en Tabasco, ventila la SEDEQ. En dos mil veintidós se dispondrá de un presupuesto mayor a cien mil millones de pesos en seguridad para Tabasco. Garantizados los recursos para las obras de los distribuidores viales, afirma Finanzas. Además se aplicará descuento de cien por ciento de ISR en Aguinaldo. De burócrata señala el ISET. Beledil de Jonuta, probable que trabajadores de confianza no cubren parte proporcional de eso, Aguinaldo. Proyecto de presupuesto dos mil veintidós no contempla organización de la Feria Ventila Finanzas. Presentará la cúpula empresarial el plan de inversión para que se les permita realizar la Feria Tabasco dos mil veintidós. Detecta bienestar folios falsificados en padrón de afectados por inundaciones en Tabasco. Porta el ISET noventa y cinco por ciento de abasto de medicamentos. Es Tabasco tercer lugar nacional en embarazos de adolescentes. Remarca el IEM. Mientras tanto se habrá festejos guadalupanos en Tabasco, confirma el señor obispo. Arquidiócesis llama a fieles guadalupanos a ser responsables en festejos de la Virgen. Hay PRI para rato, dice Dagoberto Lara, al ser cuestionado de las renuncias de militantes. Recorte al INE pone en riesgo el proceso de revocación de mandato, insiste Lorenzo Córdoba. No puede haber INE rico con pueblo pobre revira Claudia Sheinbaum. Además celebra López Obrador aprobación de presupuesto de egresos. Es una buena noticia para el bien de todos, señala. Morena le dio la espalda a las familias mexicanas al aprobar el presupuesto, asegura Marco Cortés. En enero de dos mil veintidós, universalizará el apoyo a personas con discapacidad hasta los sesenta y cuatro años. Destaca bienestar. Justicia justifica la CENER que el accidente en refinería se debe a que ahora sí trabajan. Senadores de la Comisión de Energía visitarán obras de la refinería de Olmeca. La aprobación de Biden cae al cuarenta y uno por ciento tras estragos del variante Delta e Inflación. Israel iniciará programa de vacunación contra el COVID en menores de doce. La reina Isabel II se ausenta de la ceremonia oficial por dolores de espalda. Urge el Papa Francisco a actuar contra el cambio climático tras la COP26. La organización de Trump no pagará facturas al ex abogado y asesor Michael Cohen, resuelve un juez de Nueva York. India recibe primero lanza misiles rusos comprados en dos mil dieciocho. Un ataque de escorpiones en la ciudad de Aswan, en Egipto, deja tres muertos y más de cuatrocientos heridos. Fallece Norma Cárdenas Zurita, productora y directora artística tabasqueña. A los ochenta y cuatro años fallece el empresario en medios de comunicación Clemente Cerna. Carmelita Salinas sigue sin evolución, sus movimientos son involuntarios, dice su nieta. Roban la casa de Elena Poniatowska en Coyoacán. Deben lluvias muy fuertes para Tabasco durante este lunes. En alerta amarilla por frío seis alcaldías de la Ciudad de México. Por compra de helicóptero no entregado a gobierno de Núñez, existe una orden de aprehensión, dice la Fiscalía. El delito tiene que pagarse, informa Octavio Romero, tras la liberación del presunto proveedor de parina sódica. Detienen en Chiapas a presunto feminicida de Cárdenas, informa el gobernador Merino. Sujetos armados ejecutan al hijo de la presidenta municipal de Cientejo, Jamiltepec, allá en Oaxaca. Lluvia y bloqueos impiden paso de caravana migrante en Oaxaca. Hoy se conocerá el destino de Alex Saab en Estados Unidos, presunto presta nombres de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Son las siete de la mañana con cuatro minutos, aquí los deportes. Este domingo se confirmaron nueve selecciones nacionales de Europa y Sudamérica clasificadas al Mundial de Qatar dos mil veintidós. El Potro Gutiérrez es líder en la Liga de Honduras. En los resultados de la Liga Mexicana del Pacífico, Sultanos derrota tres a uno a Águilas, Charros trece a tres a algodoneros, Mayos cuatro a dos a Venados, Cañeros diez a cuatro a Naranjeros y Tomateros dos a tres a los Yaquis. Por cierto que los Sultanes quedan como único invicto en segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico. En las grandes ligas, San Francisco extiende el contrato del manager Cabecupper hasta la temporada dos mil veinticuatro. Los Marlins adquieren al pitcher derecho Luis Haidt en canje con Tampa Bay. Los Astros de Jalisco contra Fuerza Regia a la serie final de la Liga del Baloncesto Mexicano. Hamilton recorta la distancia con Verstappen en la Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Brasil. Checo Pérez termina en cuarto lugar. Por cierto, cuestiona también Checo Pérez qué están haciendo en Mercedes para ser tan rápidos. Fabio Cuartaro gana la temporada dos mil veintiuno del MotoGP y el legendario Valentino Rossi se retira. Carlos Alcaraz gana el torneo Next Gen Finals. Se repropone que la temporada de tenis termine hasta octubre en Mugurasa. Avancen el WT de Feiners al avincen a Conta Bay en Guadalajara. Desaparece por doce días la tenista china Pein Shui que denunció acoso sexual. Los acereros de Pittsburgh pierden a Rossi Verstappen por contagio de COVID. Olin Beckham Jr. jugaría de regresador de patadas en el Monday Night Football. El mexicano-americano David Benavides pide una oportunidad de pelea al Canelo Álvarez. José Martín Cuevas levanta la Copa Revolución dos mil veintiuno de físico-constructivismo en Tabasco. Y el jalisciense Isaac Valencia gana el duotrón Tabasco dos mil veintiuno. Y Hans Torres y María Concepción Cruz ganan la etapa larga en la Ciudad de México del Tour de Francia. Telerreportaje. El periódico del aire. El primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las siete de la mañana.